No lo piqueo que ha furtado y me dice por si te vas a arrepentir hijo de p*** Chupa a mi la p*** que ha furtado contigo nunca gano Tengo 0% de win rate contigo en ranked zone Gotito tienes flaca o aún así tienes vida Mi flaca es imaginaria Es de Audition, mi CPL es Me voy a casar mañana en Audition O mañana están invitados a mi boda Ahí les voy a pasar el server de Audition Uy ahora que fue No deseo Negando a Melanita, con Melanita me voy a casar ahí en Audition Oye me acuerdo cuando jugaba a Audition Tenía mi CPL de Chile Tenía 12 años creo yo Que lo c*** son Puro cabro jugaba esa b*** Papi en esa época todos jugaban Audition por las flacas Yo tenía 12 añitos Tal vez que me picaba tu cabeza Cabro hurtado Cabro hurtado quiere que me arrepienta de verdad Piqueo su shaker a nivel 30 huevón Se muere con H de la masa Se muere con H de la masa Que no me va a dar el mana aún Tiene fruta también Tiene fruta ¿Me cogo? Te voy a matar Vete Peligroso dice Peligroso dice ese sonido Osea que eres pendejo ¿no? ¿Peligroso? Ya, blinqueo ah Ese no, no tiene SP Con Veda ¿No te queres bajo invoquerón? Oh, con Veda, pe viejo Yeah, I got ¿Por qué así se frío? ¿Por qué la cuanta que se mete así? Si, WTF Otra serie son sola firmeo ¿Puedo saber por qué la Queen se mete así? Y no hacemos nada Está roñando mierda No 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 Te va a meter eco, ah Oh, si metes huevo Yo meto fissure, habla Oye, el invoker y el brew, donde están huevo La jugadora era muy buena huevo Back, back Jagger, back, back, back Guys, guys, guys Oh my god, huevo Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío Oh, si me moría Si me moría si me la cortaba Don Oye, rosa Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Pa, choca la c***** Se rosa en coche, si un mare Oh, lo podré alzar Uy, WTF Uy, lo cliquee, weyvon Uy, Roshan ¿Por qué fue con ese Roshan? Todo derogado Uy, weyvon Le metí el rayo del checker y no salió, no sé por qué Dos veces todavía le metieron Vamos arriba, vamos arriba Está ahí ahorita drogado Está mal Está mal este hijo de perra No, confortable es una broma, nada más Se acabó Dios mío, el emboker, el emboker Tiene, oye, recién me di cuenta que mi emboker tiene urna y Y travel, weyvon Uy, ya era, weyvon Me vio cancelar mi TP ¿O qué? Oh, se la olió Tú rayo, pero tú rayo O sea, harta por su pichuón Ya van así, mató a todos, son XD Tienes de... Just do megas, please, jagar, 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 do megas Cabala, por favor Joder, puta Joder, puta Dios mío, jagar de mierda Cabala, por favor Acabala, acabala 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 No Acabala Acabala Acabala, por favor Ay, cucha de su madre Oh, viejo, si ese dota duraba más, lo iba a odiar al jagar de por vida Cofre, mierda Plink Chéquenme 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 Basura Ya no quiero ver Ah, es que ir con ché de tu madre Uy, mi bonito A ver Ah, pero Se de peola, no? No se de peola No se de peola No se de peola El único king ha llegado Papi, es un cofre por juego Papi, relájate